Ese tipo suyo Ese tipo suyo No lo serás conmigo Y no me derrota Te escogiste tu camino Y es que es así Lo que sucede en una relación Cuando se ama con el corazón Y se respira siempre amar en él Manda en gota de oro Se recuerda allá en Tijuana Que llegó la policía Muchos salieron corriendo Pero el quieto no terminó Año dos mil catar Avanzando a paso firme Y con su estilo único y de calidad Es así como estos jóvenes Han tenido la gran oportunidad De ser la banda oficial de grandes De la música regional mexicana Como lo son Luz María Luz María Ganadora de la voz México Junto a Jenny Rivera Yo no te extraño si no estás Ya no me importa donde vas Tu sombra se vuelve Y que estén en otra mano Y que estén en otra mano Y nos vamos hasta Morena Michoacán Mi copa y yo van Y cierro Y quere la quere va Y ya no te extraño Y ya no te extraño Mi invitado Que están bailando Ahora son parecidas Y saben de lo coro Esta noche Dice... Y bien nos invitamos a la madrina de zapatillas A Yanet Yanet, al centro de la pista Yanet, madrina de zapatillas Dice... Y bien nos invitamos a la madrina de zapatillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!